Hola, Legión Chavorruca. Soy Seywen y hoy vamos a hablar de algo que seguro les va a interesar, las peores derrotas de Spider-Man. Sí, nuestro querido Trepamuros ha tenido sus momentos difíciles y hoy vamos a conocer algunos de ellos. Vamos a ello. 1. La muerte de Gwen Stacy. Empezamos con uno de los momentos más trágicos de los cómics, la muerte de Gwen Stacy. El Duende Verde lanza a Gwen desde el puente de Brooklyn y, aunque Spider-Man intenta salvarla con su telaraña, el impacto de la detención rompe su cuello, matándola instantáneamente. Un momento devastador para Peter Parker. 2. Superior Spider-Man. En la serie Superior Spider-Man, Doctor Actepus intercambia cuerpos con Peter Parker, dejando a Peter atrapado en el cuerpo moribundo de Octavius. Otto vive como Spider-Man durante un tiempo, intentando ser un mejor héroe que Peter. Imagina ser Spider-Man pero con la mente de Otto Octavius. 3. Kraven S. Last Hunt. En la famosa historia Kraven's Last Hunt, Kraven el cazador captura a Spider-Man, lo droga y lo entierra vivo. Un momento oscuro en la vida de nuestro héroe. 4. La saga del clon. En la complicada saga del clon, Spider-Man descubre que podría ser un clon y que el verdadero Peter Parker es Ben Rayleigh. Esta revelación causa una gran crisis de identidad para Peter. Una verdadera montaña rusa emocional. 5. Venom en el matadero. En Amazing Spider-Man número 316, Venom derrota a Spider-Man en un matadero industrial, arrojándole sangre y vísceras de cerdo. Spider-Man entra en pánico y huye. Un momento realmente asqueroso y aterrador. 6. La enfermedad en Amazing Spider-Man número 12. En Amazing Spider-Man número 12, Spider-Man está enfermo y debilitado, lo que permite a Doctor Actepus derrotarlo fácilmente y secuestrar a Betty Brandt. Un momento de gran vulnerabilidad para nuestro héroe. 7. La humillación en Savage Land. En New Avenida Herz número 4 y número 5, Spider-Man y otros héroes son capturados y despojados de su ropa en Savage Land. La humillación es mayor cuando Peter confiesa que no usa ropa interior debajo de su traje porque le pica. Un momento embarazoso para nuestro trepamuros. Y ahí lo tienen, Legión Chaborruca. Estas son algunas de las peores derrotas de Spider-Man. ¿Qué opinan? ¿Cuál creen que fue la más dolorosa? Déjenlo en los comentarios y no olviden suscribirse para más contenido épico. Hasta la próxima, y recuerden que la Legión somos todos.